Hola, me llamo Emiliana Fernández Cerratos, tengo 60 años, soy adoptiva aquí de la Villa del Escorial, llevo del año 60 viviendo aquí, me han pedido que organice estos cursillos que hacemos una vez al año para todas las mujeres y hombres y el ayuntamiento que me ayuda y chiqui. Gracias.